... ...fijaros... ...me he coger maíz para los pájaros, para noche... ...ya para acá, aquí al lado de mi casa, en un parquecito que hay... ...para que de palmera, hay unos sillones que hay... ...nos asientos para sentarse... ...fijaros lo que... ...el que tiene perricos... ...el capricho que tiene, que tiene bancales alrededor... ...de las casas... ...y como tiene todo esto de mierda... ...como tiene todo esto de mierda, es una vergüenza... ...sacar los perros aquí teniendo bancales... ...para que hagan sus necesidades. ... ...más bonito que nuestro mundo, por culpa de unos... ...pues luego pagan otros... ...pero es muy comodico sacar el perrico aquí al lado, de la casica... ...o soltarlo y que eso lo salga... y eso que ponen ahí papeleras para echar las heces de los perros que pone que he prohibido que mustas, que tal, nada de nada una poca vergüenza para eso que hay que tener pájaros pájaros, para eso tenemos perros estoy con los pájaros, la cabeza llena de pájaros pero es que los contenedores también, yo creo que ya está bien contenedores llenos mierda por todos lados esto no es nada, lo que hay aquí hoy no es nada hay muchas más veces que hay muchas más más basura vamos que estamos por aquí ya lo veis y hay unos bancales aquí al lado para sacar a 50 metros para sacar los perros alucinantes que se quiere decir que no tienen sitio, pues bueno mirad, aquí tienen para echar la basura de los perros los crementos y ahí lo ponen muy claro pues nada papeleras genéticas también muy bien luego sale y ha tirado la basura y te llena de te pisa la mierda de los perros por aquí también minado está minado todo te ponen a tirar la basura y tienes que ir dando sal cuando menos te descuidas te lleva una a pegar qué poca vergüenza para eso tenemos perros mira si hay zonas aquí y basura hasta mira un extintor ahí tirado esto es es increíble los cochinos que podemos ser los humanos y nos incluimos todos yo me incluyo también a veces es que si no te cuenta no, sea una lata nada más sea un trocito de plástico es mucho somos muchos millones ya grabó más de una hostia y la mierda que tienen los contenedores y a los parques y la mierda que tienen los contenedores y a los parques de los perros eso mismo estaba grabando ahora mismo y estaba diciendo mira si tiene aquí donde sacar perros yo no, lo voy a subir que no tiene dinero el dueño no tiene dinero para el impuesto vamos, tiene que haber pocas ratas claro, claro rata de culebra aquí en todo esto no hay otra cosa para que la gente vea que no es mentira lo que yo digo para que veáis los vecinos lo que están diciendo aparte todo esto como está que así no puede estar todo esto de matajos y de mierda y estos son ratas son culebras son de todo son de todo pues por aquí fijaros si tienen terreno para sacar los pájaros los pájaros los perros cada vez que hablo como es de pájaro tengo la cabeza llena de pájaros nunca mejor dicho por aquí fijaros hay gente que si lo hace claro tienen un perro si no quieren recoger las heces del perro pues las cacas pues se vienen por aquí y lo sacan y el perro pues bueno pues por ahí ¿a quién le molesta que cague un perro por ahí? a nadie a nadie de hecho hay mucha gente que lo hace pero hay otros que salen de la puerta de la casa y hay salir y al perrico abrirle que saca al parquecico al parque a que cague que poca vergüenza pero bueno fijaros si hay sitio por aquí y más que vaya a ver más que vaya a ver si hay aquí de esta área de terreno perdido aquí de mata nada más para acumular ratas y culebras y cocodrilos cocodrilos no se va a decir algún hombre Juan y ahora le voy a enseñar otra parte que hay más todo esto alrededor de las casas a 50-70 metros de las casas que tienen su sitio si no te voy a dar su zona pues dice venga pero igual que no tenga su zona caga cógelo si no no tengas perro lo coges y te la echas a bolsillo y ya verás que calentico va a estar el camino la otra parte pega las casas mira es que no quiero sacar ninguna casa lo veis pegado las casas no quiero sacar ninguna casa ni sacar nada pega las casas fijaros si hay aquí hectáreas para pasear los perricos que estamos en la carretera mira los contenedores estamos en la calle si hay hectáreas aquí para sacar los perricos para que hagan sus necesidades pues no hay que sacarlos al parquecico que es una pena como está es una pena como está lo limpian cuando lo limpian no lo sé cuándo y a los dos días está a través de mierda que es una vergüenza somos muy cochinos somos muy cochinos muy cochinos ya había visto la gente no sé si escucharán el vídeo no me han visto grabando en el bancal lo que han dicho que contentos están están muy contentos pero bueno por culpa de unos siempre pagan otros hay gente que si lo hace saca los perros por aquí incluso madrugan mucho y para sacarlos meten para acá lo veo yo meten para acá que los perros hagan sus necesidades por supuesto es que es lo que hay que hacer y otros si lo sacan también pero le abren la puertecica de la casa se salen con ella y cruzan la calle y como tienen el parquecico al lado pues aquí mismo y si no le abren la puerta simplemente el perro sale solo entonces hace sus cosicas y se mean las esquinas de las casas que otra que no es que se cague en los parques porque en las esquinas de las casas también se mean los perros pero bueno esto lo mismo de siempre es que yo que sé venía un poquito entignado y no veis hay gente mirad la esquina que hay ahí abajo no veis hay gente allí con un perrico vale aquí puede estar por supuesto que no va a decir a nadie y esto pues podría estar mucho más limpio esto podría estar mucho más limpio que esto plagas ratas culebras ya sabéis aquí hay de hecho yo lo he visto de todo aquí creo que es donde Fran de la jungla viene a grabar los documentales venga hasta luego ya ves de que sirve esto